Las fosas comunes del cementerio de Nerva, declaradas lugar de memoria histórica en 2012, albergan al menos a 221 víctimas de la represión franquista perpetrada en la localidad minera por las tropas sublevadas durante los meses posteriores a la entrada en el pueblo el 26 de agosto de 1936. Esta, junto a una exhumación individual y ordenada de los restos que podrá ponerse en pie gracias al convenio marco firmado por el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, en el Ayuntamiento de Nerva esta misma mañana son las principales conclusiones a las que se han llegado a cabo en un día histórico para la recuperación de la memoria democrática en la cuenca minera. El equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández ha ofrecido con todo lujo de detalles todos los pormenores de los trabajos de indagación, localización y delimitación realizados a pie de campo en las fosas comunes de Nerva entre octubre de 2017 y febrero de este mismo año. Las actuaciones realizadas han conseguido la localización y delimitación de distintos depósitos colectivos en una superficie de 100 metros cuadrados donde se ha documentado de forma contundente la existencia de represariados de la Guerra Civil. Como decía Maribel y he dicho antes, el recopilar las investigaciones que había previas que las hemos puesto en esa base de datos que nos permitió el tener estas 221 víctimas documentadas y tener ese perfil demográfico de las víctimas que terminaron y fueron arrojadas en las fosas de Nerva. Como ha descrito Cristóbal, ya previamente, por las indagaciones que había, las zonas de trabajo estaban marcadas. Marcamos en la zona de las cruces porque la cartografía histórica nos marcaba que había como un pavimento y corroboramos, ¿no? El arqueología ha ido corroborando los testimonios orales con los datos archivísticos. Como ha descrito Cristóbal, tenemos argumentos contundentes para decir que estamos en una fosa o en fosas comunes de represaliados, como son fracturas, proyectiles de causa de la muerte, esos cuerpos arrojados de forma simultánea que marcan esa represión física. Como ha dicho, ¿no? El delimitar las fosas, una de las cosas es que las fosas aquí en Nerva, en las zonas, tienen 2 metros de ancho, que nos lo ha ido marcando los mismos cambios de tierra y los mismos cuerpos han ido marcando estas dimensiones de las fosas. El seguimiento, ¿no? Y la coordinación por parte de técnicos del ayuntamiento, corporación, historiadores locales. También ha tenido una repercusión mediática, ¿no? El hecho de que es una fosa de fuera de las provincias que es de capitales, posiblemente sea después de esta fosa, es la más grande que se pudiera encontrar en el suelo andaluz, por no decir de España. En la zona de actuación, como digo, hemos, con 2 metros de ancho, la misma topografía que hemos ido haciendo y en los dibujos técnicos nos ha permitido marcarnos el distinguir esta fosa. Vamos, ahí vemos un dibujo de planta, un dibujo técnico de lo que serían los trabajos. ¿Ves? Las líneas rojas marcarían lo que sería la delimitación que hemos hecho de esta fosa, 2 metros de ancha y distintas... Esta primera fosa, hablamos de 2 metros de ancha y tendría una longitud de unos 20 metros. Una segunda fosa con 9 metros de longitud. La tercera tendría mínimo 4 porque posiblemente la fosa continúe y se podría meter debajo de los baños que hay, que es una de las cosas que habría que corroborar. La... Como vemos, los cuerpos están arrojados, ¿no?, y mayor perpendicular al eje de la fosa, ¿no? Aquí hemos hecho una representación de lo que tendríamos en planta. Cristóbal ha descrito, hemos visto una treintena de cuerpos en el momento que, por proteger los restos, no limpiarlo ni vilumbrar más huesos porque se trataba de localizarla y el mismo quitarle esa tierra y darlo a la intemperie, pues deteriora. Entonces, como medida preventiva, era localizarlo, documentar y taparlo. Estamos hablando que estos 20 metros por 2 de ancho es un espacio considerable para albergar una considerable cantidad de cuerpos. El cuerpo 2, la mayoría igualmente, lo que hemos documentado es de forma perpendicular a lo que sería el eje central de la fosa. La dinámica de fusilamiento, pues, como en todos los lados, es llegar con las sacas de represaliados, llevarlo al cementerio, pelotón de fusilamiento y arrojarlo al espacio contenedor que entendemos que estaría abierto o que se iban habiendo de forma progresiva en función de llenar una fosa, sellarla y otra. Igualmente, la tercera, la que hablamos con un mínimo de cuatro cuerpos, es la representación gráfica de lo que tendríamos en la zona A, que es la parte izquierda. Nos hemos apoyado con la ayuda de la Dirección General, que nos facilitó cartografía histórica. Tenemos la planta del cementerio, esta zona A de la parte izquierda. Ahí no detectamos que, o tenemos esos restos que los encontramos a 50 centímetros de profundidad, en el que no teníamos enterramientos posteriores a la fosa, ha permitido que el estado originario, pues, se conserve. Digamos, y los restos que se han limpiado, que se han documentado y no más parte de los individuos, de los sujetos, por no deteriorarlos. En la zona B, la sorpresa era que cuando llegamos a los 50 centímetros no había nada, seguimos bajando, y en este caso encontramos los restos con evidencia de episodios violentos, de arrojados de forma simultánea, como ha dicho Cristóbal, estaban amontonados, no están marcando de que fueron arrojados en un mismo momento, pero los teníamos a un metro de profundidad. Esta fosa no la delimita los ataúdes que tenemos en la parte sur, pero si os fiáis en esta cartografía histórica del año 1971, esa parte de la fachada estaba llena de inhumaciones individuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta inhumación, a la hora de hacer la fosa de inserción para enterrar al muerto y enterrarlo al uso, pues, afectó o alteró el estado de la fosa, que también es otra de las conclusiones que tenemos, que posiblemente no encontremos todos los cuerpos que fueron víctimas en Nerva. Vemos, digamos, los mismos cambios de tierra o las inhumaciones en las que nos han ido marcando las distintas dimensiones de las fosas. Entonces, las conclusiones, pues, son claras, que hemos dicho, ¿no? El número de víctimas documentado, un espacio en la zona de la parte izquierda del cementerio, 70 metros cuadrados de superficie de fosa. También decís que en esto que hemos encontrado los cuerpos más superficiales, pero también vemos que hay más cuerpos, que hay más niveles de evaos. Entonces, el número total de víctimas, muy posiblemente, supera las 221, no sabemos cuánto y porque será la exhumación la que permitirá dar ese número total y esa cronología de los distintos víctimas. Bueno, también hemos ido documentando las rejas e impactos que estaban en la rea. Algunos de los fragmentos de esa rea no los hemos encontrado en el relleno que cubría la fosa. Y, obviamente, pues, vamos, la zona de las tapias de fuera, pues, sí, fueron, ahí los impactos en la misma tapia, pues, fueron el lugar donde murieron estas personas y después arrojan en su interior. Otra de las preguntas que nos hacíamos, o si esta fosa era posible sumarla, en otro, la comparativa, ¿no?, teniendo en cuenta la cuenca minera, la desfología que tenemos aquí, pues, ese VHS, pues, no es la mejor tierra, el mejor relleno para conservar los restos, pero sí concluimos que es posible realizar una resumación de forma individual y, nada, en ese punto estamos. El convenio marco para actuaciones en fosas y recuperación de la memoria democrática firmado en Nerva es el cuarto de estas características que se rubrica en Andalucía, tras los suscritos con las diputaciones de Cádiz, Sevilla y Granada. Con este convenio se refuerza la colaboración entre administraciones en esta materia y se dota de marco legal la cooperación y la firma de convenios específicos dirigidos a la localización de fosas y la dictadura franquista, así como iniciativas para divulgación y conocimiento de la historia. Para el vicepresidente de la Junta, Jiménez Barrios, que ha destacado la importancia de la firma de este convenio en Nerva, por ser uno de los municipios que mayor represión sufrió en la guerra civil, es muy importante que los trabajos que se lleven a cabo en el marco del convenio firmado se realicen con el máximo rigor y análisis científicos. Nerva es un pueblo muy importante en Andalucía, por lo que significa de su historia y porque además tiene un lugar de encuentro del sector minero muy importante para Andalucía. Y además, en el día de hoy hemos procedido a la firma de un nuevo convenio con una Diputación Provincial de Andalucía, en este caso con la de Huelva, para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. ¿Y por qué en Nerva? Nerva, junto a su historia industrial, también se suma a lo que ocurrió en la represión tras la guerra civil y por el franquismo y se produjeron aquí una serie de asesinatos con un nivel muy importante. Nos parecía también simbólico el firmar este acuerdo con la Diputación Provincial en este pueblo porque los estudios, las prospecciones que se han venido realizando muestran que aquí se encuentra, desgraciadamente, uno de los lugares más importantes de cuerpo que no sabe su familia, donde se encuentra ni quién es uno. Por eso, las cosas del cementerio que nos han llamado sobreposiciones de cuerpo nos dan datos escalofriantes en el sentido de que estaremos entre 1.000 y 1.500 personas que hayan sido asesinadas y, por tanto, que sus familiares no conocen ni se les ha podido dar descanso ni sus familiares han obtenido la justicia y reparación que la Ley de Memoria Democrática contempla. Por eso me parecía que era simbólico hacerlo aquí hoy, agradeciendo a la Diputación Provincial y a los ayuntamientos de Andalucía su implicación en el desarrollo de la ley. Esta es una ley vanguardia en España que está dando pasos muy firmes. Ahora se va a constituir próximamente el Consejo Andaluz de la Memoria porque también ha sido muy importante la complicidad con el movimiento memorialista y más aquí, en esta zona, donde la coordinadora ha venido funcionando fundamentalmente en aportar a la Administración y en hacerle visible a la Administración y sensibilizar a la Administración de todo lo que había ocurrido en esta provincia y, por tanto, hay que agradecerle al movimiento memorialista el trabajo y la implicación que han tenido y, por tanto, en el desarrollo de la propia ley. Como digo, ese Consejo va a posibilitar su participación. Ahora también ya está, hoy mismo se ha publicado en el BOJA un número muy importante de lugares donde se declaran ya las posibilidades de intervención para exhumación y la búsqueda de las personas que han sido asesinadas y, por tanto, me parece que son los pasos muy potentes que está dando la ley en Andalucía. Siempre he mantenido un criterio con rigor, con el análisis científico, con que todos los profesionales que tienen que trabajar junto de la mano de la Administración dando pasos muy ciertos, muy seguros, porque esta es una ley que tiene enemigos, una ley, por tanto, que no puede permitirse errores en la identificación ni errores en el camino y, por tanto, lo hace desde el rigor, por eso la colaboración de la Universidad también, la identificación genética de los cuerpos, pues el rigor es lo que prima aquí el trabajo que viene realizando la Administración y, como saben, ustedes no se trata de reabrir ningún tipo de heridas, pero sí en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación, porque una sociedad democrática madura como es la nuestra tiene que ser consciente de que también tiene aquí una deuda pendiente y la tiene que satisfacer fundamentalmente por quienes murieron y también por darle descanso y porque sus familiares merecen también el reconocimiento. Eso es de agradecer, ¿por qué? Porque la implicación de la Administración local ha sido muy potente, de la Administración provincial también y en este caso del movimiento memorialista que luego tendré la oportunidad también de comenzar con ellos en Nerva. Ese es el objetivo de mi visita hoy aquí y la firma con el presidente de la Diputación que saben ustedes que también es una diputación con su presidente al frente muy implicada, por tanto, agradecimiento. Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelve, Ignacio Caraballo, que también destaca el triste protagonismo que marca la localidad minera en esta historia, subraya la importancia de la implicación de la Junta en la puesta en marcha de este convenio. Bueno, es para toda la provincia, lo que pasa es que indiscutiblemente Nerva tiene un condicionante que nos reúne en el tema de memoria histórica que nos reúne otro pueblo de la provincia de Huelva. Tiene un protagonismo, un triste protagonismo y cuando el vicepresidente me pidió firmar este convenio, pues indiscutiblemente yo quería firmarlo aquí en Nerva. Hemos firmado un protocolo, un protocolo de convenio para irlo desgranando poco a poco en función de las actividades que nosotros hagamos conjuntamente con la Junta de Andalucía. Ahí está la divulgación, ahí está la investigación, ahí está el trabajo que se hace en la fosa, la exhumación y también la identificación. Y es verdad que indiscutiblemente, también lo ha dicho el vicepresidente, está una provincia en ese aspecto que necesita la colaboración de todas las administraciones. Por fin, tenemos todas las administraciones todas puestas en el mismo sentido y está una provincia y lo hablaba de más de 120 fosas, más de 8.000 represaliados y creo que es el momento de actuar. Sí es verdad, sí es cierto que nosotros, la diputación no es la primera vez que actuamos. Nosotros hemos hecho un trabajo importante en investigación, en catalogación de documentos, en digitalización de documentos y también hemos actuado en exhumación de cadáveres en distintas fosas de la provincia de Huelva. Creo que somos de las pocas diputaciones porque desde un principio hemos estado colaborando en ese sentido. Así que seguiremos. Yo creo que es necesario todo esto bajo el marco de la ley de memoria democrática que ha aprobado la Junta de Andalucía que indiscutiblemente es una puerta a la esperanza y sobre todo es un instrumento fundamental para reconocer, para hacer justicia de tantas y tantas personas y de tantas y tantas familias que ahora mismo está en esa oscuridad porque no ha habido administración mayor en la administración del Estado en este momento porque se haya implicado como se está implicando la Junta de Andalucía como se está implicando la Diputación en este caso la Diputación de Huelva. Así que nosotros bienvenido sea el convenio bienvenida sea esa ley de memoria histórica y seguiremos trabajando con los recursos que tiene la Diputación también con la colaboración aunque entendemos los problemas económicos que tienen los ayuntamientos pero indiscutiblemente también los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo ayuntamientos implicados y que tienen casos de fosas y que tienen casos desaparecidos que están en este momento trabajando con nosotros codo con codo así que satisfecho yo creo que es un paso fundamental para que de una vez por todas desenterremos nuestros muertos yo siempre digo que hasta que no desenterremos nuestros muertos pues no somos capaces de enterrar ese pasado oscuro y triste que hemos vivido y esperemos que nunca vuelva a ocurrir. Entonces entendemos presidente para terminar que es viable la exhumación de las fosas comunes en Nerva es viable porque indiscutiblemente la Junta de Andalucía se lo ha propuesto porque no sería posible si una administración intermedia como es la diputación tuviese que afrontar los costes que no solo es trabajar en la fosa y sumar sino además la identificación por lo tanto la diputación no tiene la capacidad ni económica ni personal para afrontar una tarea de este tipo pero una vez que se ha implicado la Junta de Andalucía que ha asumido y que pone en recursos yo creo que se puede hacer es verdad que la identificación de tantos y tantas personas aquí en Nerva es duro complicado y difícil pero bueno se ha puesto la primera piedra estamos trabajando ya se ha hecho en otros pueblos y en otras fosas de esta provincia lo hemos hecho nosotros con la colaboración de la Junta de Andalucía e insisto con algunos ayuntamientos algunos otros indiscutiblemente no quieren saber nada de este tema creo que es un auténtico error porque hay que dignificar las personas hay que hacer justicia con las personas y con sus familias pero yo entiendo que a partir de ahora se inicia un nuevo camino y un punto de inflexión con esta nueva ley de memoria histórica y vamos a hacer un trabajo importante y necesario en la historia de España una opción muy rápida ¿esto está dotado presupuestariamente? bueno nosotros siempre lo dotamos en función del trabajo como esto es un convenio marco de lo que hacemos y lo he dicho anteriormente una vez que tengamos las acciones pertinentes y que señalemos en convenios particulares pues nosotros iremos dotando sin problema ningún tipo con las actuaciones que hagamos conveniente y que nos diga también la Junta de Andalucía ya en el cementerio el alcalde de Nerva José Antonio Ayala no ha podido ocultar tampoco su satisfacción por la firma de este convenio marco yo creo que hoy esto ya es el espaldarazo definitivo que se va a seguir con los trabajos precisos para terminar o para empezar a restituir la memoria aquí en este pueblo y bueno pues hoy todas las personalidades que nos acompañan así lo demuestran creo que bueno que no hay marcha atrás no hay vuelta atrás el compromiso es el máximo y es firme del vicepresidente y consejero de memoria entre otras cosas de la Junta de Andalucía del compromiso con Nerva y con la fosa de Nerva que bueno visto lo visto pues yo me afianzo en decir que no hay otra fosa más importante que esta ahora mismo en el mundo rural en Andalucía cuando veamos los resultados definitivos pues también hablaremos evidentemente pero ya hoy podemos decir que empezamos el camino para restituir lo que es la verdad lo que es la justicia y lo que es la memoria y cultura democrática hay que tener para con estas personas que hay aquí hay que empezar a reparar el daño en la medida de lo posible y sobre todo hay que buscar lo que es el objetivo final de la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía que es la garantía de no repetición de los hechos que aquí ocurrieron Para los presidentes de la Asociación de Memoria Histórica de la provincia de Huelva y de la Asociación Memorialista de Camas Fernando Pineda y José Garrido respectivamente es fundamental que tras la firma de este convenio comiencen cuanto antes los trabajos de exhumación de los más de 200 rectos documentados en las fosas comunes del cementerio de Nerva Bueno que hoy es un antes y un después hombre no hemos tenido tiempo a mí me hubiera gustado que en el salón de la fundación hubiera habido posibilidades que los familiares y la gente porque después en privado me lo han dicho a mí en la puerta se hubiera dado más detalles lo que sí es cierto que se hayan dado más detalles después el viceconsejero lo ha dado aquí en petit comité pero que toma para adelante hoy mismo sale que además sale con un error sale el listado de las exhumaciones que se van a hacer entre ellas está incluida ya Campillo aunque no está por un error no ha salido pero no ha salido no está en la boca señalado pero hemos llamado dice que ha sido un error que se solucionará pero que está en el listado también por lo tanto bueno está rotinto está de campo frío tenemos también algo el error está ya en marcha y va a continuar y el capillo va a empezar pronto contentísimo este es el camino este es el camino la familia sobre todo hay que hacerlo de más rápido porque las familias que nos quedan son familias ya cada vez más lejanas de las propias víctimas y entonces bueno es que no tenemos más remedio que correr y el problema de correr es también que nos ha cogido en una época que hay que reconocerlo que las administraciones tampoco tienen económicamente mucha salud entonces bueno el esfuerzo que está haciendo la Junta yo creo que hay que reconocérselo y hay que aplaudirlo hombre las sensaciones de esto son muy fuertes los que me conocen saben que yo digo que para hablar de memoria y estar en la memoria si no se siente que no se venga por lo tanto esto es un problema de sentimientos y sentimientos ¿por qué? porque estamos hablando de víctimas de familiares no estamos hablando de un discurso de no sé qué historia estamos hablando de cosas de muchísimos sentimientos y de muchísima trascendencia por lo tanto me ha parecido impresionante el trabajo que han presentado los técnicos como esa Maribel ha documentado nosotros por las relaciones yo sabía que ese hombre donde estaba enterrado García Llanes pero como han ido investigándose el trabajo tremendo el Andrés y el Cristóbal en el trabajo de campo perfecto yo creo que son una gente hombre también te digo por la experiencia nosotros ya hemos trabajando en cama con ellos cuatro o cinco años en todo el levantamiento de los que mueren allí de la columna minera del río Tinto del año 36 y los conocíamos también o está en Málaga muchos sitios con ellos pero hoy los he visto yo impresionantes y ahora bien lo que yo quiero decir lo que yo desde aquí esa sensación esos familiares que han estado ahí esas cosas sabemos que los plazos en la administración son lentos yo también en mis tiempos también tuve que pasar por esa por esa zaranda pero no se puede parar o sea es decir respetando de esos procesos digamos hay que estar ya lo más antes posible sumando esta fosa que después saldrán 250 220 o no sabemos cuánto pero por lo menos a familiares que estén todavía vivos hay que darle esa satisfacción el director general de memoria democrática Francisco Javier Giraldes subraya también la importancia de que los trabajos comiencen cuanto antes bueno pues bueno era un paso más que era la presentación de este trabajo final de los trabajos que se han realizado aquí en la fosa de Nerva en colaboración con el ayuntamiento entre el ayuntamiento y la dirección general de memoria democrática la consejería de presidencia era importante que hoy estuviera aquí el presidente de la diputación el vicepresidente de la junta porque bueno tenemos que avanzar tenemos por delante mucho trabajo en la fosa de Nerva que queremos empezar lo antes posible y en ese camino estamos y vamos a seguir como decía antes trabajando de la mano todos como no puede ser de otra manera porque las víctimas y la justicia la verdad y la reparación se lo merece en Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva la segunda provincia con mayor número de fosas en Andalucía se trata de la mayor fosa común documentada en zona rural se encuentra en el interior del cementerio y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo con más de 200 metros cuadrados a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa 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 que divide a la fosa